Las lesiones de mano y muñeca son frecuentas en los deportes, podemos tener desde esguinces en los dedos, en la muñeca, hasta lesiones un poco más complejas como las fracturas, sobre todo por traumatismos directos, pero también sobre traumatismos indirectos. Esto se puede producir justamente con un balón, con la raqueta, una caída en el piso, etc. Pero también tenemos lesiones que pueden pasar desapercibidas y esto sucede con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque provocan un dolor moderado, soportable y como queremos seguir compitiendo o entrenando, las dejamos para un segundo plano. Bueno, debemos recordar que tenemos ocho pequeños huesos en la muñeca en este segmento y que hay lesiones de estas y a veces las dejamos pasar desapercibidas porque no les damos la importancia necesaria. En ocasiones vamos y nos hacemos una radiografía, pero a veces las lesiones como la del cartílago triangular pasan desapercibidas porque en una radiografía no va a aparecer, solamente con ecografías, tomografías y resonancias vamos a poder diagnosticar estas lesiones. Eso y más vamos a tocar aquí hoy en su programa de Clínica de Campeones. Gracias por seguir con nosotros acá en Clínica de Campeones, nuestro sector de los especialistas. Hoy un tema importante, hablaremos de lesiones de muñeca y mano en el deporte. Para ello hemos invitado al doctor Jorge Terraza, cirujano de mano. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos en Clínica de Campeones. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá en este prestigioso programa. Gracias doctor. Bienvenido Jorge y bueno, por la amistad yo te voy a llamar Kuki en toda la entrevista, así que vamos a comenzar. Por favor Kuki, nos puedes describir brevemente y las partes más importantes de cómo está conformada la mano, la muñeca. Sí, claro, la mano tiene una estructura bastante compleja, sí, es la unión básicamente del antebrazo, viene la muñeca y viene la mano. Nosotros tenemos a nivel de la muñeca los huesos del carpo, son dos filas del hueso del carpo, cada fila tiene cuatro huesos, en total son ocho huesos del carpo. Después vienen los metacarpianos y de ahí vienen ya los dedos y los dedos, cada dedo tiene, a excepción del pulgar, cada dedo tiene tres falanges, falange proximal, media y distal. Y el pulgar tiene solamente dos falanges, sí, entonces además de eso, en la parte palmar tenemos los tendones flexores con toda la inervación tanto sensitiva como motora. Y en la parte del dorso de la mano tenemos todo lo que son los tendones extensores que nos van a permitir la movilidad de la mano, tanto para abrir la mano como para cerrarla. Bien doctor, a ver, ¿cuáles son los mecanismos o las formas más frecuentes de lesiones de la mano y la muñeca? Bueno, nosotros tenemos principalmente en lo que estamos, el tema que nos atañe es las lesiones deportivas, las lesiones deportivas, una de las más frecuentes en las lesiones de la muñeca, realmente son caídas, caídas en actividades deportivas bruscas, por ejemplo en el fútbol, en el rugby, inclusive en superficies duras como es en el básquetbol, son las lesiones que van a ser por caídas con la mano en extensión, eso va a provocar justamente una fractura a nivel de la muñeca. Tenemos también las lesiones por traumas rotacionales, como por ejemplo las actividades que utilizan la raqueta, por ejemplo en el tenis, o puede ser en el béisbol, son mecanismos torsionales que van a provocar lesiones ligamentarias importantes que a veces incapacitan mucho al jugador. Y bueno, Kuki, en relación a estas lesiones, ¿qué es lo que nos tiene que llamar la atención? Que si yo, yo que soy jugador de fútbol, voy, me barro y me golpeo la mano, un jugador de básquet va y le ponen un bloqueo y se lastima los dedos, en un jugador de tenis, raqueta, 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 pero le empieza a doler la muñeca, ¿cuáles son los principales síntomas? ¿Qué es lo que nos tiene que decir Huecha Puta? Creo que es mejor que vaya al médico. Bueno, siempre es importante ver la importancia de la mano en la actividad deportiva, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos alguna lesión que ha alterado un poco la forma de la mano o del dedo, por ejemplo, la punta del dedo se ha caído, o... Más o menos así. Exactamente. Cuando se cae la punta del dedo, nos debe llamar la atención si ya no funcionaba como antes, significa que algo está mal. En esos casos puede haber una lesión del tendón, puede haber alguna fractura. Si son lesiones que constantemente continúa incomodando y no se pasan uno o dos días, es mejor acudir al médico porque este tipo de lesiones ameritan un tratamiento precoz rápido para promover una rehabilitación lo antes posible. Ahora, doctor, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son los exámenes que nos debemos practicar? ¿Y qué buscamos en ellos? Bueno, el examen más sencillo en este caso, dependiendo del tipo de lesión, puede ser una radiografía simple de mano, tiene varias incidencias, frente, perfil y oblicua. Con esa simple radiografía nosotros podemos identificar varias lesiones, como fracturas, como separación o lesiones ligamentarias. En algunos casos ya más complejos se puede solicitar un estudio de resonancia para identificar lesiones de fibro cartílago a nivel de la muñeca. Una ecografía simple también nos puede detectar lesiones tendinosas o procesos inflamatorios de los tendones, como son las tendinitis. Yo quisiera acotar, Kuki, al respecto de estas lesiones, como decías hace un momento, hay muchos pacientes, a mí también me ha pasado, te caes, te lastimas y crees, haces el movimiento y está funcionando. Pasa una semana y ese dolorcito sigue, pero está funcionando. Resulta que cuando vas al médico, y estoy seguro que a ti también te ha pasado, a mí también me ha pasado, vienen y tienen una fractura de 7-10 días, o tienen un esguince con una lesión ligamentaria que si hubiese sido tratada en su momento, pues hubiera sido tratada de forma diferente, ¿no? Y también ahí están los exámenes, sacas la radiografía, pucha, y evidentemente es una fractura. Hemos visto muchas veces estas lesiones de cartílago triangular que les piden radiografías, ecografías, y lamentablemente este tipo de exámenes no muestran la lesión y necesitas una resonancia o una artroresonancia, es decir, una resonancia con contraste dentro de la muñeca. Entonces, es muy importante, ¿no es cierto, Kuki?, de que realmente acudan al médico en el momento adecuado. Es importante porque, claro, cuando la lesión está fresca, es decir, en el periodo más agudo, es donde podemos obtener los mejores resultados. Hay lesiones, por ejemplo, lesiones tendinosas, que después de dos o tres semanas ya cambia completamente la conducta, ya tenemos que hacer una reconstrucción y no solamente una reparación. Entonces, lesiones ligamentarias, por ejemplo, a nivel del pulgar, la famosa lesión del arquero, donde hay una lesión ligamentaria importante, tenemos básicamente dos semanas la oportunidad, el tiempo de oro, para poder hacerle una sutura primaria. Ya en los casos donde ya pasa más de dos semanas, a veces hay que hacer ya unas reconstrucciones. Por eso es importante un diagnóstico precoz, para hacer un tratamiento precoz también con mejor resultado. Ahora, doctor, entendemos que las lesiones más frecuentes son las fracturas de dedos y muñecas, fundamentalmente, pero ¿cómo se tratan en general? Bueno, dependiendo de la lesión, ahora no es que uno quiera ser más agresivo, pero nosotros tenemos que permitir que a través de nuestro tratamiento el paciente retorne lo antes posible a su actividad, sea de trabajo o sea una actividad deportiva. En algunos casos, bueno, antiguamente se trataba mucho con yeso, inmovilizaciones enyesadas, a veces vendajes y todo eso, pero si tenemos una fractura y esta fractura está desviada, está desplazada, lo más factible, lo más rápido es hacer una cirugía, una intervención, darle la estabilidad adecuada a esa fractura para que el paciente pueda movilizar rápidamente la articulación, la mano o el dedo y retornar lo antes posible a su actividad deportiva. Tratamientos con yeso y todo eso generan muchos problemas, tú sabes muy bien, Nils, pueden provocar rigidez, pueden provocar descalcificación de los huesos, entonces, no es que queramos ser más agresivos, pero si nosotros promovemos una estabilización adecuada de esas fracturas, vamos a tener una rehabilitación mucho más rápida. Justamente, y acótalo, justamente y reforzando lo que dices, Kuki, evidentemente en algunas situaciones no es que queramos ser más agresivos, pero para un deportista de alto rendimiento, yo me trato como deportista de alto rendimiento, hace poco tuve una fractura de un huesito del carbo, de la muñeca, Jorge me dijo, bueno, Kuki me dijo, son seis semanas de yeso y todo, bueno, pero no puedo estar sin trabajar, sin operar seis semanas, más el tiempo de recuperación, son casi tres meses, entonces con Kuki hicimos un tratamiento con un inmovilizador especial, plasma con plaquetas y ondas de choque, que estuve tres semanas inmovilizado y a la cuarta semana estaba operando, esto es lo que necesitamos para jugadores de alto rendimiento, para no perder actividad, movimiento, habilidad de la mano, muñeca, codo, hombro, hacemos tratamientos más agresivos, como Kuki decía, una fractura de muñeca, si le pongo yeso, que está bien tratado, son seis semanas de yeso primero, más el tiempo de recuperación, pero qué pasa si lo opero, en una semana está trabajando, haciendo con la mano todo lo que tiene que hacer, y en seis semanas está listo para trabajar, entonces eso es una gran diferencia de los deportistas, de los no deportistas. Exactamente, sí. O sea, sobre todo de los deportistas y de las personas que no hacen deporte, o que hacen casualmente o eventualmente los fines de semana, si es un deportista de élite hay que recuperarlo lo antes posible, pero si es un deportista que solamente es de fines de semana, quizás podría tener otro tipo de tratamiento. Sí. Ahora, por otro lado, doctor, las torsiones o los esguinces más comunes, ¿cuáles son y cómo se tratan? Bueno, a nivel de la mano, generalmente son los esguinces de la muñeca o de los dedos, ¿no? Esos esguinces sí es que no provocan una inestabilidad, porque el esguince es una distensión del ligamento, puede ser un esguince leve o un esguince severo, un esguince severo implica la rotura completa del ligamento, que algunas veces requiere una intervención quirúrgica, pero si es una esguince leve, pues con una inmovilización, ya sea con una férula dinámica, es decir, todo el tratamiento ahora ya es más dinámico, no podemos dejar inmovilizado mucho tiempo, pero se puede hacer inmovilizaciones con férulas digitales, que son bastante cómodas de utilizar, vendajes funcionales también, que nos permitan inmovilizar en forma parcial, en algunos casos, y en forma total, en otros, para promover la cicatrización de ese ligamento, que se ha dañado. Bueno, y justamente lo que hablábamos hace un momento, una fractura de muñeca, muy frecuente en los deportes, fútbol, básquet, caídas, en gimnasia, he visto mucho también, bueno, en este tipo de veces, una fractura de muñeca, ¿recibe algún tratamiento específico en tu opinión, en tu experiencia? ¿Qué es lo que le recomendarías a una de estas personas? Bueno, normalmente las fracturas de muñeca, no son difíciles de acomodar, si vale el término, es decir, si la fractura se ha desviado, pues haciendo una atracción, jalando, haciendo una manipulación, podemos acomodar a los fragmentos, y dejar una reducción satisfactoria. El gran problema es que son fracturas muy inestables, y eso se desvía, se desvía inclusive dentro del yeso. Entonces, y además, como habíamos mencionado anteriormente, ese tipo de fracturas demoran de cuatro a seis, hasta ocho semanas en consolidar. Entonces, normalmente, mi opinión es que todas las fracturas, a nivel de la muñeca, que tenga un mínimo desplazamiento, deben ser sometidas a una intervención quirúrgica, es decir, hay varias formas, varios procedimientos que pueden ser fijaciones, percutan, es decir, colocar clavitos a través de la piel, y promover algún tipo de estabilización interna, que permita no utilizar una inmovilización externa, es decir, que el paciente pueda comenzar una rehabilitación precoz. El tratamiento que se llama Gold Standard, o sea, el tratamiento de elección, es una fijación interna, con un sistema de placas y tornillos, que permitan la recuperación muy rápida del paciente, en poco tiempo. Ahora, doctor, las lesiones más complejas, digamos, de muñeca y mano, ¿en qué deportes generalmente se pueden presentar? Nosotros hemos visto, juntamente con Nilsson, lesiones, principalmente, porque el ciclismo también es un deporte, donde han tenido lesiones graves, por caídas, obviamente, aquellos que impliquen un trauma de alta energía, motociclismo, que también no debe ser deporte, automovilismo, son donde hay las lesiones más complejas, donde pueden estar asociadas a lesiones expuestas, donde el hueso está expuesto al medio ambiente, y asociado a otro tipo de lesiones de otros segmentos, ¿no? Entonces, sin duda, aquellas actividades deportivas, que implican un trauma de alta energía, son las peores lesiones, ¿no? Y, ¿cómo podemos prevenir estas lesiones? ¿Ejercicios especiales? ¿Conoces algunas órtesis, algunos dispositivos, algunos ventajas especiales, para disminuir el riesgo, o disminuir la gravedad de la lesión que pueda suceder? Pues, sin duda, claro que sí, lo que pasa es que, y principalmente los deportistas de final de semana, siempre, antes de hacer cualquier tipo de actividad deportiva, hay que hacer lo que se llama un calentamiento, es decir, tenemos que hacer un calentamiento, preparar al organismo, al cuerpo, para una actividad deportiva, sea cual fuera. Y, en algunos casos, sí, por ejemplo, ustedes han visto todos en la televisión, los que juegan voleibol, los que juegan básquetbol, utilizan cintas que obviamente nos ayudan a proteger a los dedos de los traumas, los esquinces o de las propias fracturas, algunos utilizan también vendajes, bastante estables en lo que son, a nivel de la muñeca o los codos, justamente intentando darle un poco más de estabilidad a esa articulación, para que, que está susceptible a un trauma torsional o a una fractura. Ah, bien, doctor. Y ya para concluir, quisiera que nos pueda contar, nos pueda, tal vez, expresar alguna anécdota importante de lesiones de deportistas que haya podido atender. Pues sí, bueno, hace muchos años tuve la oportunidad de atender, bueno, no mencioné el nombre, pero en realidad fue un evento público, o sea, un acontecimiento público, donde un jugador del Bolívar, durante un entrenamiento en el gimnasio, pues, por accidente, alguien le dejó caer una pesa, sobre el quinto dedo de una de las manos, donde tuvo una lesión bastante compleja, donde tuvimos que hacer una intervención de emergencia, de inicio, se le colocó un pequeño fijador, para que mantenamos, porque tuvo pérdida ósea, y bueno, el club en esta situación, intentando ofrecerle, obviamente, de buena fe, el mejor tratamiento, se lo llevó al exterior, para que continúe el tratamiento, lo operaron al exterior, imagino que, me compraron el doble o el triple, pero el paciente retornó, porque el resultado no fue bueno, buscó a otro colega, ese colega, acabó buscándole nuevamente a mí, y al final, yo acabé terminando el tratamiento, que fue, un tratamiento bastante extenso, bastante complejo, pero bueno, se pudo recuperar, se pudo recuperar, es un paciente, un deportista de alto rendimiento, que ha sido, inclusive, miembro de la selección boliviana de fútbol, muy conocido a nivel nacional, y él sigue jugando actualmente, y no podía perderse, o sea, había que recuperarlo pronto, tenía que recuperarlo pronto, sin embargo, el hecho de haberlo enviado al exterior, probablemente no fue la mejor solución, tuvo que prolongar la recuperación, exactamente, el mensaje es que creo que acá estamos capacitados, para resolver la gran mayoría de los casos, con él hemos hecho muchos casos muy complejos, y creo que estamos capacitados, para poder enfrentar cualquier tipo de lesión, en casa, resolver el problema, sin tener que ir hacia afuera, totalmente, doctor, queremos agradecerle, doctor, por la gentileza de acompañarnos, el doctor Jorge Terrazas, cirujano de mano, nos ha acompañado en esta oportunidad, doctor, muchas gracias, a usted muy amable, esperemos tenerlo muy pronto, pues bueno, muchas gracias, más bien, gracias por la invitación, creo que la mano, siempre es un elemento muy importante, en la vida diaria, y también pues, en las actividades deportivas, en el hacer, en el estudio, en el trabajo, es un elemento extremadamente importante, es la herramienta de trabajo, más perfecta, creada por la naturaleza, y estamos aquí, para cuidar de ella. Muchas gracias, Kuki, por todos los aportes, por todos los comentarios, y bueno, como siempre, un pequeño resumen, y breve al respecto, bueno, no se olviden, estas lesiones de mano, especialmente las de mano, las de muñeca, son más perceptibles, a veces pasan desapercibidas, porque no molestan mucho, y no duelen mucho, pero la secuela, por no tratarse a tiempo, puede ser más grande, entonces, no se olviden, por favor, tiene una lesión, no está pasando unos dos días, acude a un profesional, como decía, Jorge, que en Bolivia, estamos capacitados, para atender, todo este tipo de lesiones, no estamos hablando, de nosotros, o de la paz, sino en todo el país, estamos seguros, que hay profesionales adecuados, para poder tratar, estas lesiones, o en su caso, ser derivadas, a una persona, que conozca mucho más, de estas lesiones, pero no se olviden, hacer la consulta, con el profesional, hacer los exámenes, adecuados, para poder, diagnosticar de forma adecuada, y a tiempo, bueno, con esto más, nos vamos a un pequeño corte, aquí en su programa, de Clínica de Campeones, y enseguida, retornamos con ustedes.